...conumento de esas características. Señor Alonso, pero lo que yo le preguntaba no era la grandeza del Pazo de Mirá, sino para usted, ¿cuál es la grandeza del dictador Francisco Franco? Pues mire usted, desde que en el año 34 salva a la República del golpe de Estado de Largo Caballero, Indalecio, Prieto y Azaña, hasta el año 36, que tiene que defender la civilización occidental y cristiana y derrotar al comunismo, continúa su grandeza impidiendo primero mediante una neutralidad casi imposible en aquella época y después no beligerancia, no entrar en la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruye una nación, porque no olvidemos que se habían llevado, y eso sí es un robo, el dinero del Banco de España y todo el dinero que pudieron encontrar esos llamados, mal llamados, republicanos, demócratas, con el Vita, a México y vivían magníficamente en el exilio mientras el pueblo español soportaba el aislamiento internacional porque papá Stalin había ganado la Segunda Guerra Mundial y había impuesto una férrea control económico contra España y había sido admitido en las Naciones Unidas. A partir de ahí, si usted analiza los años de gobierno de Franco y cómo acaba España en el año 75, siendo la octava potencia en el mundo industrial y que todo eso se hizo sin impuestos de ningún tipo y el desarrollo del pueblo español fue tan armónico y tan importante que el 80% de los españoles que en el año 36 o 39 estaban en la pura indigencia fueron en el año 75 esa enorme clase media que sirvió de colchón para no volver al pasado y para que hubiera una pacífica ordenada.